Parcial de Noticiero Benevisión, les saluda Lirio Pérez. Comenzamos, alcaldes del área metropolitana de Caracas, encabezados por Carlos Ocariz, ofrecerán una rueda de prensa para dar detalles sobre los puntos de concentración y llegada de la movilización denominada la Gran Toma de Caracas. Los puntos anunciados por la mesa de la Unidad Democrática, donde desembocará la manifestación son la avenida Río de Janeiro, la avenida Libertador y la avenida Francisco de Miranda. Héctor Rodríguez, Coordinador Nacional de la Juventud del PSUV, invitó a los venezolanos a participar en la concentración que han denominado como la Gran Toma de la Avenida Bolívar, aquí en Caracas. Delsa Solorzano, diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad, cuestionó la actuación del SEBIN por la detención del dirigente de Voluntad Popular, John Goyco Echea. Para el ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, dio a conocer la oferta exportable de Venezuela ante el empresariado de Bonaire y Holanda. En materia de sucesos, un hombre fue hallado muerto en una edificación en la avenida Sur 4, esquina de Glorieta, en el centro de Caracas. Treinta ancianos han muerto en lo que va de año en un centro geriátrico ubicado en Mamera, aquí en Caracas, por falta de alimentos y medicinas. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos denunció lo que percibe como un recrudecimiento de la represión y de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Tarek William Saab, defensor del pueblo, instalará una mesa de alto nivel para atender la situación de personas detenidas en recintos policiales y militares. Luis Eduardo Martínez, dirigente de Acción Democrática en el estado Monagas, llegó a Caracas con su avanzada para participar en la llamada Toma de Caracas. El gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, asegura que la oposición pretende implementar un plan desestabilizador el próximo 1 de septiembre. En Carabobo, familiares y médicos de la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera, protestaron por la falta de comida y medicamentos. El gobierno de Aragua inició labores de bacheo en los canales de tránsito del túnel La Cabrera, en la autopista regional del centro. En Brasil, el Senado inició la votación final del juicio contra la mandataria suspendida Dilma Rousseff. El candidato presidencial republicano, Donald Trump, viajará hoy a México para reunirse con el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto. Ahora veamos qué nos tiene Gregorio Rojas en los deportes. Amigas y amigos, en los deportes repasaremos otra explosiva jornada de los venezolanos en el béisbol de las grandes ligas y además, a 24 horas del partido, cómo se preparan Colombia y Venezuela para la reanudación de las eliminatorias sudamericanas. 100 minutos en la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión. Amigos, buenos días. Hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que México está en la espera del acto conmemorativo por el fallecimiento de Juan Gabriel. Los espero en estrenos y estrellas. Gracias Carielis. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nos vemos en minutos en la emisión meridiana. ¡Gracias!